Estamos viendo como Elia Park, Cibernético y Pagano Ahora si viene con todo, como lo recibe con esa patada Al parecer esa alianza se acaba de terminar Acá termina esa alianza entre Elia Park y Pagano Pero vamos a ver ahora si, Pagano en contra del Cibernético y Real Bala El acontecimiento de esta lucha, el público lo está pidiendo Vamos a ver como lo recibe con ese lazo Como lo recibe con ese lazo, lo acaba de derribar Impresionante el segundo lazo que acaba de dar Ahora si viene con todo, Cibernético rápidamente Esquiva el golpe, cuidado, como le acaba de jalar los pies Como si fuera película de terror Imediatamente vemos como Cibernético está siendo golpeado por Elia Park Cabeza tras cabezazo, vamos a ver como sigue Elia Park Tratando de llevar al mismo Cibernético ahí Pero cuidadito, parece que algo va a pasar, Real Bala Y es Pagano, el Pagano está ahí de fuerza del mundo Nada, nada, oye, hasta a mi me engañó Bastata y te engañó, te lo aseguro Por un momento también me engañaba, pero parece contrariendo rompediamantes También Elia Park con ese lazo Ahora si está llegando con todo Acaba de bloquear los golpes, Elia Park va directamente Hacia Cibernético Así es como tan solo lo está derribando Continuando con esta lucha, número uno Número dos Y nada, Hipócrita contando muy pero muy lento Oye, pero con esa patada de nuevo Pagano Parece que aquí no está casado Pagano con nadie en esta lucha Claro que no, claro que no, al parecer Pagano ya sabe que tiene una cuenta pendiente con Cibernético Sin embargo hoy por hoy estamos viendo como esta lucha Se está llevando con todo, una vez más rompediamantes Ahí estamos viendo las imágenes Cómo le está golpeando duramente Viene con todo Ahí estamos viendo a Elia Park Cómo le está derribando al mismo Pagano Hacia las cuerdas Cómo la está recibiendo con esos golpes Impresionante lo que acaba de hacer Elia Park Este hombre, la auténtica y original Parca, pero vamos inmediatamente Cómo le jala las patas, los pies El mismo Cibernético Al mismo Elia Park Y recordando que estamos en el mes del terror Claro que sí, Memphis Daniels Y ahora sí, le está pidiendo tiempo Al parecer, está amenazando ¿Qué es lo que trama el mismo Cibernético? ¿Qué es lo que está tramando el mismo Cibernético? Pero mientras tanto Elia Park Golpea directamente con ese derechazo Pagano Hacia el mismo Cibernético Mientras tanto Lo están tratando de bajar Esquinero Pagano a Cibernético Y parece que hay alianza Hay alianza Una vez más Elia Park hizo alianza con Rush Ahí está, una vez más Está dando esa alianza Ahora sí Lo está retando Lo está retando Y va hacia el juego de cuerdas Rápidamente ese lazo Sacándolo del cuadrilátero Lo está sacando Y va La persecución acaba de iniciar La persecución comienza aquí Mientras tanto Pagano Ahí deposita Al mismo Cibernético Lo está llevando ahí Pues a las butacas Cibernético No se puede levantar Mientras tanto Vemos como Elia Park Ha reingresado Con ese De ese pajazo Directamente A Pagano Cuidado Ve nomás Como lo está Golpeando duramente Con ese fajo Me ojo Daniels Ahora sí que la lucha Como te comentaba Está Apenas está iniciando Está dando esta persecución Como lo está sepultando Con estas sillas Oye ahí vemos Como las mismas sillas Están quedando Como si fuera un chiquero Para el mismo Cibernético Parece que Cibernético Pues está siendo Deputadamente agresivo Por Pagano Y por Elia Park En esta lucha No lo puedo creer Lo que están haciendo Pues esos hombres Se supone que es una lucha Todos contra todos Simple amenaza Y vemos Así es Como Cibernético Que Pagano Quiere pasar por encima De las sillas Así es Me ojo Daniels Y pues bueno Hace unos instantes Estábamos abriendo la encuesta A todos los aficionados Que nos están acompañando Que son partes de aquí De Lucha Libre Se le conce Ahí tenemos la respuesta 66 vikingo Y 33 bandido Y pues bueno El resultado ya está claro El hijo del vikingo Ganó en esa lucha Creo que si Las personas Comentan aquí Que el hijo del vikingo Es mejor Pero vemos como Eliapar Le deposita ese sillazo Directamente en la cabeza Para el mismo Cibernético Mientras tanto El mismo Pagano Están haciendo sangrar Con ese líquido rojo Al mismo Cibernético Es el hombre Que está más cansado El hombre que está Totalmente dañado Al Cibernético Ahí estamos viendo Como ya está derramando Ese líquido roquizo Le están castigando duramente Al mismo Cibernético Mientras tanto Eliapar Y Pagano Parece que Pagano Le acaba un cabezazo Al mismo Cibernético Y están tratando De llevar esta lucha Para otro lugar Y ahora sí Que no se quedan Con las ganas Sino que esta lucha La van a llevar Más allá De ese muro de contención Lo trata de llevar Ahí con ese muro Oye Parece que esto Se han olvidado Del juego Pero parece que El mismo Cibernético Es el hombre Que está pagando Los platos rotos El hombre De la cantina Que parece que No están dejando Muy bien A Cibernético Claro que no Y ahí estamos viendo Como lo están recibiendo Con esos golpes Cibernético Sudando El sudor de gota Estamos viendo Ese líquido roquizo Como se está limpiando Se baña Con la misma sangre ¡No! ¡Viene! ¡Ven nomás! Como lo está golpeando Como goza El mismo Cibernético De esa sangre Del mismo Cibernético Lo van a tratar De llevar Cuidado Está Cibernético Muy cansado Ya estamos viendo Como se está subiendo La silla No lo puedo creer Ven nomás Como lo está llevando Con esos golpes Con esos golpes Que estamos viendo Mientras tanto Cibernético Y el mismo Eh Pagano Y Eliapar Que están llevando Esta lucha A otro nivel Vemos como Eliapar Está llevando Esa mesa Y esa silla Hacia el guayelátero La tensión En el centro El guayelátero Ahora si Están llevando Cualquier objeto Dentro de guayelátero Y se nos ha perdido De la vista El mismo Pagano Y Cibernético No los encuentro No los encuentro ¡Claro! Ni yo No los encontré Parece que el Pagano Se ha golpeado duramente Cibernético Una y otra vez Golpe, golpe Tras golpe Duramente Y el escándalo Que estamos viendo En esta nueva tarde Aquí en el Parque San Rafael Ayudas A comentar A todas las personas Que nos están viendo Alrededor de la República Americana Y oye El hombre Quiere una cerveza Míralo Eliapar No lo puedo creer Y ahí estamos viendo Como la persecución Continúa apagando Le está dando Una tremenda paliza A Cibernético Ni siquiera lo deja respirar Y ahora estamos viendo Como Cibernético Está muy cansado Muy adolorido Derramando Ese líquido Rojizo Y continúan las acciones Ahora sí Arriba El cuadrilátero No veo Eliapar Ahí está Arriba El cuadrilátero Con esa mesa Con esa Con esa mesa Al parecer Tenía ganas De comer Tenía ganas De comer Pero vemos Como están tratando De poner Ahora sí Es esa mesa Parece que El hombre Que ha sido muy golpeado Esta tregua Continúa todavía Entre el mismo Pagano Y Eliapar Mientras tanto Vemos como Pagano Y Eliapar Están tratando De llevar A Cibernético Ahí A la misma Esquinero Parece que Cibernético Va a ser el hombre Pues que va a terminar Con esta noche Esperemos que esta tregua No termine Entre el mismo Eliapar Y el mismo Pagano ¡Oye no! ¡Tinado! ¡Pumbo! Lo acaba de golpear Nuevo Zanes Ahora sí Buena combinación Como Tan solo Lo acaban de llevar Hacia esa mesa Ahora sí Que todas las mesas De ahí Del Parque San Rafael Quedaron totalmente Desfiguradas Con esa misma lucha Sí como tú lo comentas No ha quedado Nada de Cibernética Uno Dos Y parece que Oye Parece que ahora sí La discusión entre Pagano Y Eliapar Parece que esto puede terminar La tregua Ahora sí Estamos viendo Como tan solo Continúan las acciones Al parecer Ya están discutiendo Al parecer Ya no están de acuerdo Con esta tregua Y ahí estamos viendo Número uno Número dos Y nada Nada Eliapar Ni siquiera se dio cuenta Que Que Pagano Se iba a llevar Esta lucha Creo que sí Como tú lo comentas Pero mientras tanto Vemos como Pagano Está tratando De levantar A Cibernético Lo poco que queda Sudando el sudor de gota Con ese líquido rojo Vemos como Pagano Está tratando De liberar A Cibernético Cibernético En cualquier momento Si estos hombres No se ponen A la expectativa Cibernético Se puede recuperar 100% Y esperemos Que se recupere Porque se encuentra Muy mal Claro Ahí lo estamos viendo Con todo Con todo Con todo Y así Como Pagano Está disfrutando Esta lucha Está disfrutando Haciendo sufrir A Cibernético Cibernético Todo bastante Mariano Cansado Ni siquiera Se puede poner Se puede poner en pie Ahora si que Lo veo Muy complicado Veo muy complicado Que el mismo Cibernético Se pueda recuperar Si se puede recuperar Pero veos como Pagano Trata de llevar ahí Hace el esquinero Eliafar Oye Pueven a golpear duramente A Cibernético Ha perdido Mucho líquido rojo Cibernético Tiene una hemorragia Y nada Oye lo acaba de detener Oye oye Cuidado Ve nomás Como le está reclamando Le está diciendo Que el no puede hacer eso Pagano Es el que se quiere llevar La victoria De esta lucha Yo creo que si La discusión entre ellos Parece que Cibernético Y una hemorragia La atención médica Tiene que Llegar hacia El mismo cibernético Y el contra 3 1 2 Y parece que nada Oye Y el lo acaba de quitar El lo acaba de quitar Le está Dando ese sope Hacia Pagano Ahora si que Estamos viendo Como esta alianza Se está rompiendo Poco a poco Y se están molestando Uno a otro Se están molestando Se sigue molestando Entre ellos Pero parece que El atrevo puede terminar Cibernético Está muy cansado Pero sabemos que El más dañado Puede ser el ganador De esta lucha Y Pagano El escándalo Sigue ahí Echando pleito Con los aficionados Parece que Elia Pá le dice El tiempo se nos va El tiempo se nos va Y tenemos que terminar Ahora si con Cibernético Y le dice Echa tu cotorreo Con allá de los aficionados Y vete para allá Vete para allá Pero ahí estamos viendo Como Oh caray Le está diciendo Toma, toma Toma que tomataba Le dice Y creo que si El no a Elia Paz Está tratando De dominar Quiere dominar A Pagano Quiere dominar muy bien Al parecer Lo quiere dominar Bastante bien Ahí estamos viendo Como Ahora si Lo van a culminar Lo van a culminar Va a decir Como tan solo Están amenazando A Cibernético Pasándolo de costa a costa Lo recibe bastante Oye Cuidado Atención Como tan solo Cibernético Está respondiendo Bastante bien Despiel Lancer Impresionante Por parte de Cibernético Porque nomás Esa garra Impresionante Lo que hace Cibernético Cibernético Está inspirado En esta lucha El hombre Que sacó Fuerzas de flaqueza En esta lucha El hombre Que estaba muy lastimado Y cansado Se está rehabilitando Pero vemos Como Cibernético Se le lanza A Pagano Y a Elia Paz Se está levantando Cibernético Y los aficionados El escándalo En esto Sigue golpeando Una y otra vez Cibernético A Pagano Puede golpear Duramente A Pagano Como le está pegando Como le está dando Su propio merecido Me vejo Zanes Ahora si Que estamos viendo Como Cibernético Está contraatacando Muy pero muy bien Que está llevando Al mismo poste Está tomando La ventaja En esa misma lucha Es el momento De brillar De Cibernético Y ve nomás Como está tomando La silla Ahora si Sale Como le acaba De impactar duramente Con ese croncheo Te vengo Con un choque Acabe de ser Cuidadito Cibernético Pone derechazos A Elia Paz Lo conecta Con ese derechazo A puño cerrado Y parece que Elia Paz Lo quiere retirar Para terminar Con Pagano Y golpea duramente Cibernético Se está recuperando Después de lo acontecido Después de los golpes Las caídas Como tan solo Lo estaban acribillando Buscó la manera Y lo encontró Lo encontró Muy pero muy bien Para poder recuperarse Y ahora si Estamos viendo Como Cibernético Quiere ver Que Pagano Derrame Ese líquido Rojizo En todas Lo estamos viendo Como tan solo Se está metiendo Con la frente Se está metiendo Con la frente De Pagano Vemos diferentes ángulos Como Elia Park Ni siquiera está haciendo Absolutamente nada Tan solo Está observando Está observando Desde muy muy lejos La lucha Y ahora si Continúan estas acciones Arriba El cuadrilátero Vemos como tan solo Se está subiendo El cuadrilátero Viene con todo Le está pidiendo Clemencia Le está pidiendo Un poco de piedad Pero nada Cibernético No le va a tener Ninguna compasión Ni piedad Y ahora si Lo está esperando Lo está esperando Para poder culminarlo Y lo trata De llevar con esa garra Lo va a llevar Con esa garra El inframundo Hacia el centro De la lona Y ahora si El Cibernético Está a punto de acabar Uno Dos Y oye Elia Park Lo acaba de llevar Con esa silla Directamente En la misma espalda Sube demasiado fuerte El impacto Que aventó la silla El mismo Elia Park Y Cibernético Va a enfrentar Pues a este hombre Y vuelve a golpear Directamente Pero Elia Park Lo avienta No lo permite No lo puedo creer Ahí estamos viendo Respuesta Concreta Por parte De Pagano Ahora si Que sacan A Cibernético Del cuadrilátero Ahí estamos viendo A Elia Park Como lo están retando Viene con todo Lo recibe con esa patada Se está preparando Lo va a culminar Y lo va a culminar Viene inmediatamente Pagano Oye Que acaba de hacer Con esa esnucadora Lo llevó Ahí hacia la lona Y al mismo Elia Park Y Pagano Va a volar Va a volar Pagano Inmediatamente Ahora si Vamos a volar Viene Viene rápidamente Y sale con ese tope Que tope Que se acaba de lanzar En esta lucha Pagano En contra De Cibernético Y Elia Park Mientras tanto Vemos Que se trata De rehabilitar Y le acaba De pegar Directamente Con esa Lámina Le acaba De pegar Duramente Y estamos Viendo Como Elia Park Queda totalmente Tendido Ahí En el piso En el frío Y duro piso Cibernético Intentando Recuperarse Subiéndose Al cuadrilátero Ahora si Que lo está retando Está diciendo Vente con todo Ven con todo Me está retando Al mismo Pagano Está retando Al Pagano Pero mientras tanto Cibernético Se están peleando Por una silla Toda vez Toma Lo vuelve a golpear Y directamente Cibernético Oye Y el Hipócrita Que hizo Ven mas Como le acaba De pegar A ese mismo Hipócrita Por chismoso Claro que si Ahora si Estamos viendo Como Pagano Cibernético Se quedaron Totalmente Solos Arriba El cuadrilátero ¡Túl que lo acaba de dar! ¡Túl que lo acaba de dar! Ahora si No lo puedo creer Ven mas Como se está retorciendo Del dolor Pagano Tiene la ventaja Está despertando A Hipócrita Hipócrita Despierta El sueño Y ahora si Viene con ese golpe Inicia el coteo Me ojo Daniel El coteo No es muy claro Pero espera Como tan solo Está tomando la silla Y parece que A la hipócrita No lo puedo creer ¡Túl más! Se está metiendo Con la lucha De Pagano El apari Cibernético Fue un tremendo error Que acaba de hacer El hipócrita Tremendo error Que está haciendo Hipócrita Ahora si Viene con todo Tremendo derechazo Tremendo derechazo Pero cuidadito Está cazando El apari Está cazando Se está tramando El apari Y viene Espear Lanza Impacto Muy recio Ya y lo estamos viendo Como tan solo Este hombre Cibernético Totalmente Fauleado El apari Se va a llevar La lucha Número uno Número dos Nada Nada Lo detiene Lo detiene Pagano Y lo acaba de detener El nuevo Pagano Parece que No se quiere rendir Y el le apari Le acaba de pegar Pobre del hipócrita Pobre del hipócrita Como le están recibiendo Con estos golpes Pero es así Por chismosos Se lo merecía Viendo más Fuego que le acaba de dar Todos los oleados ¿O qué pasa? Parece que ambos Han quedado Faule Y el hipócrita No sabe lo que tiene que hacer Israel Bala Le pregunta ¿Qué tengo que hacer El nuevo hipócrita? Ahí estamos viendo Como tan solo está Bastante complicada Le está diciendo Que sí Que le da la victoria Que si le da la victoria A él Le está preguntando Al público Escucha como el público Está respondiendo Y al parecer Vemos como El mismo hipócrita Parece que le da la señal Al mismo Elia Pan Mientras tanto El público Está escuchando ¿Quién se ha ganado Y parece que le da la victoria Cibernético No lo son ¿Quién más? Como más golpeados Cibernético Se está llevando La victoria Esta noche Bueno que se van Alza ahora Sí Que me quedo Totalmente sorprendido Como tan solo Después de la tremenda Paliza Que le estaban dando Estoy llevando La victoria Esta noche Creo que sí Vemos como Cibernético Es el ganador De esta lucha Triple amenaza Y así el público Se lo reconoce Cibernético Elia Para y Pagano Y ahora sí Estamos a punto De ver si hay Algunas palabras Para Cibernético Elia Para y Pagano En el bala Bien Unos instantes más Vamos a escuchar Al parecer Hay algunas palabras Que quieren compartir Nuestros luchadores Sin embargo Vamos a escuchar ¡Pagano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por estar aquí!